Música Creo que será mejor que hoy no hablemos Colpemos a la luna que se asoma en la ventana Silencio hasta mañana no será mejor Bueno, soy abogado de profesión, economista y abogado Me gusta mucho hacer ejercicio Soy papá de dos hermosas nenas Así que yo diría que soy músico, abogado y papá Pero en orden, sería papá, músico y abogado Trato de inculcarles los valores que mis padres me inculcaron a mí Trato de ser lo más permisivo posible Pero al mismo tiempo rígido cuando toca hacerlo Por suerte ambas salieron con la vena artística que corre en la familia Así que eso a mí me pone contento Las dos son bailarinas Excelentes bailarinas Y bueno, el tiempo que paso con ellas Para mí es, yo diría que es lo más importante Hoy por hoy en mi vida Para mí no hay más No existe nada más que tú Nada dejaré crecer Uff, bueno tratamos de hacer cosas no solo divertidas sino también didácticas Hacemos deporte, escuchamos música, cantamos, bailamos Soy un gran bailarín, que sepas Ellas me ponen a bailar, entonces hacemos competencias de baile Y yo creo que en la mayoría de los casos me ganan Pero yo doy mi mejor esfuerzo siempre Bueno, la verdad es que tengo dos pies izquierdos Pero yo, como te digo, yo trato de bailar todos los géneros Todos los géneros Yo creo que para mí una cita perfecta sería con ellas Vamos al casco viejo, caminamos por ahí, paseamos Comemos helado por el área, después vamos a cenar La verdad es que hay muchas cosas No importa donde esté Con tal de pasar tiempo con ellas Eso es lo importante Que sería Bueno, como a todo muchacho Yo creo que deportista Si tuviera la Si tuviera el talento No lo tengo Pero me preguntaste que me gustaría ser Me gustaría ser un deportista profesional Quizás un pintor Otro tipo de artista Pero para eso necesitas talento Yo no lo tengo Pero me gustaría Bueno, estoy empezando una nueva faceta profesional Estoy Después de 20 años Hice una transición a otra firma reconocida del país Así que estoy haciendo eso Buscando nuevos horizontes profesionales Tratando de proyectarme como abogado Como lo he venido haciendo por muchos años El tema profesional siempre es importante Porque es el que No solo el que me ayuda a desarrollarme como persona Pero también el que paga las cuentas Pero el tema de ser papá Y ser el mejor papá posible También es para mí Yo creo que es una de mis prioridades Así que siempre estoy tratando de De enfocarme en eso Y de ser mejor cada día En mi casa Mira, yo llego Del gimnasio Y me como Y me pongo a A escribir Eso sería algo ideal Yo escribo Hay un par de horas En el piano En la guitarra Para ver si sale algo Eso me relaja En los fines de semana Si tengo tiempo Leo Lo que puedo Horacio Valdés Puede hacer Horacio Valdés Puede hacer arroz Muy buen arroz Horacio Valdés Puede hacer huevos revueltos Muy buenos Horacio Valdés No puede hacer pancakes Mis hijas Todos los fines de semana Me piden que les haga pancakes Y quedo mal desafortunadamente Pero yo creo que con la práctica Se han mejorado La calidad de mis pancakes Ha mejorado Considerablemente En las últimas dos semanas Por las exigencias De mis hijas Pero aparte de eso Bueno De hambre no me muero Se abrir una lata De atún Arroz con tuna Eso es lo que como Todos los días Arroz con tuna Arroz con tuna Y huevo Eso es O sea Una dieta muy sofisticada Y especial Eso viene de Europa Eso es una cosa avanzada Alberto Turismo local Contadora Portobelo Bocas del Toro El Valle Me gusta pescar Me gusta la pesca Me gusta relajar Digo Me gusta ir para Para relajarme Y leer Si puedo Pasar tiempo Con Con mis hijas Y conocer lugares Del país Que Que uno no Ha tenido la oportunidad De ver antes Y salir de la ciudad Que también es bueno Pero me gusta también Quedarme mucho en la ciudad A mi me gusta Panamá La ciudad de Panamá Yo soy un tipo urbano Bastante urbano Mira que a mi me gusta mucho Bogotá Bogotá es una ciudad Que queda muy cerca Que los panameños Por alguna razón No conocen Bueno Sabemos las razones Pero Yo exhortaría Al panameño Que vaya a visitar A A Bogotá Que es una ciudad Espectacular Y queda cerca Con colombianos Que son Serviciales Amables Así que Esa ciudad me gusta mucho Bueno Estoy grabando Un disco solista Que Debe salir Como en diciembre O en enero Estoy escribiendo Escribiendo las canciones Y grabando los demos Para ver cuáles Son las que vamos a escoger Las que queden en el disco Y Estoy Lanzando un sencillo Con Con La banda Nave Que es el proyecto Que tengo ahora También vamos a hacer Un toque con Son Miserables En octubre Así que Tenemos bastantes Cosas Programadas Y no puedo dejarte ir Quisiera no tener que batallar Jamás Contra este ruido en mi cabeza Suscríbete al canal ¡Espera! Total Gracias por ver el video.